Dale, dale Dorado, desde el principio, dale. Bueno, ahí está entonces el silbatazo. La Liga de Expansión MX a través de la pantalla de Fox Sports. Un placer que nos acompañe en este Pumas Tabasco ante los Dorados de Sinaloa. ¡Tiro, tiro! ¡Salten, eh! ¡Salten, salten! Ahí está el cocodrilo Marín. Y viene Omar Islas, el tiro que se estrella. ¡Omar Islas al poste! ¡Qué tirazo! ¡Qué tirazo de Omar Islas! El primero se estrella en la barrera. Pero qué tirazo, eh. Pues la verdad es que mejor que el cobro de tiro libre, ¿no? Que yo pensaba... Así entonces la jornada. Número 5 de esta Liga de Expansión. ¡Buena posibilidad para Dorados! ¡Gol! ¡Gol! ¡Gol de Dorados! A los 12 minutos, Tocayo. Es Marín el que abre los cartones. Increíble. Cómo se abre el hueco por el centro de la defensa de Pumas. Ya estaremos analizando. El que trata de reaccionar Reina. Qué buen taco de Betancur. Pero ¿de dónde arranca? Bueno, pues ahí quedó. ¿Te resbaló? Yo creo que sí, porque no... ¡Cuidado con esta! ¡Gol! 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 ¡Gol de Dorados de Sinaloa! ¡Otra vez Adrián Marín! ¡Charly Moreno! ¡Otra vez aparece Marín! Y lo que falta de partido todavía, ¿no? Pasquel está muy molesto porque su defensiva no le ha ayudado en este partido. Y la rapidez de Marín. Pero, o sea, es increíble que un jugador te gane ahí. Pues mira, hablando de que es increíble de que un jugador te gane ahí... ¡La falla! ¡Qué error, Tocayo! Viene la combinación de los Pumas, el desborde de Islas. Desde ahí puede ser... ¡El arquero! Abriendo por esta zona López para Olopesa. Ahora, atrás viene a la fita, la prolongación defensiva. Pero con estos pases muy comprometidos, así es complicado a toda velocidad. Solo, 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 recorte, solo, se alarga, tira, se salva. Zúñiga tenía por el tercero. Se salvan los Pumas, Tabasco. Marín parece flash, o sea, con los puertos de Pumas. O sea, tiene una velocidad mental y física. Jugadores con oficio defensivo prácticamente no hay. Sí, en el campo, alguna modificación, ¿no? No, 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 no. ¡Se mete hasta la cocina! ¡Felix! ¡Afuera! Hizo casi todo lo que quiso. Se metió con permiso. Como Pedro por su casa, Tocayo. No puede ser. El Fernando Pérez debe estar... Bueno. Les debe decir de todo. Se quedaron parados. Yo digo, no, 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 marcar fuera de lugar, saque de banda, tío. No, no puede ser, que te quites. Ya viene nuevamente Zúñiga. ¿Cómo se quita la marca? Zúñiga sabe el espacio. Se mete a la cocina. ¡Zúñiga! La logran ganar el tiro por abajo. Viene la defensa y ya la tiene el guardameta. Viene la oportunidad, Benevendo la levanta, pero aleja el peligro. Otra vez desde ahí, disparo al arquero. Llegando hasta esta zona, Islas. El arquero todavía se salva. Gran oportunidad para Pumas Tabasco. Se salva Dorados. Buena llegada. Otro servicio en corazón del área. La recepción puede ser el intento. El recorte. El tiro se salva Dorados. Gran oportunidad, Monreal. Parecía que encontraba ese gol. Están despertando los Pumas, Tocayo. Por arriba. Cuidado con esta posibilidad. Monreal abriendo Islas. ¡Le taparon! Tecos de la Universidad Autónoma de Guadalajara. Aquí está Jesús Vázquez. Al frente. Solo, 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 solo. Solo no puede ser. Increíble la falla. Otra vez. Bueno, no quiere meter Dorados al tercero. ¡Vamos! Centro, primer poste. Se salva todavía la defensa. Alejando el peligro. Insiste Pumas Tabasco. Y alejando esa pelota. Muy bien. Se sabe todo. Aquí viene el saque de banda. La prolongación. ¡Arquero que paraba! ¡Qué bien lo de Luis López! Oye, si Pumas Tabasco hubiese jugado así desde el principio, ¿no? Tuvo mucho trabajo y respondió muy bien. Ahí está entonces el silbatazo, la victoria de Dorados.